Sí, que se llama así, ¿no? Pamela y sus amigas. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Tamara Gómez responde fuerte y claro a Pamela Franco y a Cristian Domínguez, tras su salida de puro sentimiento. Tamara Gómez se refirió a Pamela Franco, ya que ella y su pareja habrían cambiado absolutamente todo sobre la orquesta. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Tamara Gómez. La única, como podrás notar, que se ha salido del grupo, la mayoría, el 90% se ha salido y se ha desmantelado todo, ¿no? Diferente es que no va. No hacemos piruetas, no mostramos mucha carne, imagínate. Creo que todo el mundo lo ha notado, que ya no es el mismo puro sentimiento de antes. Estabías bailando y cantando a costado de Pamela. La verdad, no. No, 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 no. Ella fue la cuarta persona que llamamos. Mis socios me dijeron hablar con ella, a ver si se puede trabajar con ese sentimiento, ¿no? Y gracias a Dios, ella aceptó. También firmó mi contrato. Pasé casting. No, no hubo ningún casting, claro, sí. Pero bueno, es su empresa, es su grupo y sabrán lo que hace. Nosotros hablamos de terceros y enseñamos aquí a no hablar de nadie. Normal que hable, yo con mucho gusto le voy a responder. Yo no tengo nada que esconder, ni nada. Yo hablo lo que a mí me parece. Y si no les parece, bueno. Pero así ha dicho. En cámara será, pues, ¿no? Que lo dice, pero por detrás, quién sabe. ¿Qué intención lo dicen? Tampoco sé. Yo solamente me rodeo de gente buena. Yo no lo hago con una intención mala de que les vaya mal, ¿no? Al contrario, siempre les he deseado lo mejor. Pero lo que es Pamela, ahora sí podemos gritar, ¡puro sentimiento! Y me dijo, no. Puro sentimiento nomás. Este parche, vos. Puro sentimiento. Sentimiento, puro sentimiento, sí. Ya no es el tonito. Ha cambiado. Yo lo han cambiado. Ya no es puro sentimiento. Todo han cambiado, hermana. ¿Qué te puedo decir, imagínate? ¿Qué pasa? ¿Qué pena? Nuestros seguidores del Instagram, del Facebook, de todo, imagínate. O sea, ha encontrado todo tendido, ¿eh? Ha encontrado todo servidito. Todo servidito. Ah, lo normal. Llámeme a tomar en orquesta o a Orellana Producciones. Ya lo saben para el matrimonio de Cristian y Pamela. Sentimiento con ustedes de delantera. ¿Qué es lo que vendieron? Sentimiento, voces, no solo carne. ¿Y ustedes qué opinan de estas fuertes declaraciones de Tamara Gómez? ¿Realmente Pamela Franco es la patrona de puro sentimiento? ¿O se cree la patrona de puro sentimiento? ¿Realmente Cristian Domínguez cambió la orquesta? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.